Cuando río de placer Y me quedo solo Suspirando formas de humor Tú sé criatura Nunca estás segura Soy tan dependiente de tu amor No me sigas No sé dónde voy Las cenizas vuelan En un claro oscuro Y me nublan Pasó la frontera De dolor Suscida Alma fugitiva Libérame Cuando estés dormida Volveré a tocarte Me confiaste ser tu ángel En un claro oscuro En un claro oscuro Aunque Tú sé criatura Nunca estás segura Ya no tengas duda Soy tan dependiente Soy tan dependiente De tu amor Soy tan vulnerable Es su amor Na 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 Gracias por ver el video.